Bueno, creo que todos y todas me escucháis más o menos bien. Si hay algún problema podéis escribir en el chat que Pau estará pendiente. Y en principio ya digo, hemos iniciado la sesión, hemos creado la sesión para que los micros estén apagados. Esto también lo podéis tener controlado. Si en algún momento queréis comentar cualquier cosa, nada, tened en cuenta que lo tenéis que desactivar. Pero sí que os pedimos, por favor, que lo volváis a silenciar. Más que nada, bueno, pues si estáis en casa o en la oficina, tranquilos, sin problemas. Pero ya digo, para evitar así ruidos, que recuerdo que en la primera sesión, pues bueno, como un micro se queda así abierto, pues siempre puede haber un poco así de... Bueno, pues si os parece, comenzamos la sesión. Muchas gracias a todos y a todas por... Samuel, disculpa, pero nos dice Patricia que Ángel Murcia se va a conectar ahora. Bueno, no sé si quieres esperar o... Vale, si no, vale, genial, pues esperamos. Ok. Ya me aparecé conectado. Efectivamente, así que cuando quieras. Digo, por recordar, Ángel, que acabas de entrar, que tenéis todos el micro silenciado, ¿vale? Conforme inicie sesión, si queréis comentar cualquier cosa, no desconectáis. Y por favor, por favor, por esa silencia para evitar así más ruidos. Y bueno, pues como decía, buenos días a todos y a todas. Gracias de nuevo por asistir a esta segunda sesión o pequeña píldora formativa para Red Turistinfo. En este caso va a ser una sesión más cortita, por entorno a media hora más o menos. La otra se alarga un poco más porque estoy hablando de dos productos que trabajamos en el turismo, que fue el ecoturismo y el building. Y en este caso nos vamos a dedicar simplemente, bueno, solo al enoturismo, que ya es un producto bastante relevante en la Comunidad Valenciana. Bueno, me vuelvo a presentar a Pau Sánchez, que es compañero mío, que soy Samuel Rodríguez. Ambos trabajamos, somos responsables de la Secretaría Técnica. Estamos de Asistencia Técnica a Turismo y Comunidad Valenciana. Dentro, bueno, concretamente dentro de CAA Turismo. Creo que muchos asististeis a la primera sesión, pero bueno, para los que no, pues vamos a hacer otra, a refrescar rápidamente lo que era CREA Turisme. Y más que nada para tenerlo claro y si no, pues para ser, si me permitís ser un poco pesado en esta estrategia que la apuesta por Turismo y Comunidad Valenciana está siendo muy alta por este programa. Y bueno, pues CREA Turisme básicamente es la estrategia de Turismo y Comunidad Valenciana que se centra en desarrollar e impulsar programas de producto turístico altamente especializado, segmentado y centrado en bases experienciales. Entendemos que, sobre todo desde la nueva etapa de consolidación que arrancó en este año pasado, en 2022, el crear experiencias turísticas para los programas de turismo. Y bueno, nosotros estamos forzando, estamos invitando y estamos ayudando también mediante formaciones a que los empresarios creen en frentes turísticas que al fin y al cabo es lo que va a consumir el viajero. Bueno, aquí ya vimos la sesión pasada que hemos extraído dentro de Mediterráneo Cultural, que era una de las principales áreas, hemos extraído Mediterráneos Routes Culturales, más que nada por la importancia en cuanto a volumen y recursos que existen, por lo tanto desde CREA Turisme creímos que tiene una relevancia y un peso más importante, por lo tanto ha tomado su línea individual, aunque totalmente queda vinculada a Mediterráneo Cultural. Después también tenemos Mediterráneo Activo Deportivo y Mediterráneo Natural y Rural, que es en el que Pau y yo somos los responsables dentro de la turismo. Y dentro de todas estas cuatro grandes líneas de producto tenemos los productos concretos. Dentro de Mediterráneo Cultural tenemos Turismo Cultural, directamente Turismo Idiomático, Mediterráneo Music, que últimamente hemos hecho bastantes adhesiones generalmente de festivales de música, la Red de Centros de Arte Contemporáneo y lo que comentaba, la importancia del peso que han tomado las rutas culturales en la comunidad de Berencena, como puede ser la Ruta del Crial, la Ruta de la Seda, Territorio Borja o Caminos de Dinosauros. En el área de Activo Deportivo tenemos Turismo Activo de Aventura, Actividades Náuticas, Turismo de Buceo, Cicloturismo y Mountain Bike y Turismo Deportivo. Y nuestra área, Natural y Rural, pues tenemos agroturismo, enoturismo, que es lo que vamos a tratar hoy, y la sesión pasada en la que ya estuvimos hablando sobre el producto del coturismo. Recordar de nuevo, recordaros que, bueno, estas sesiones son muy importantes, más que nada porque están dirigidas a vosotros, a los testores de la red, bueno, de las Turistinfo, porque vosotros podéis hacer una parte esencial y muy importante, que es hacer de prescriptores aquellas empresas que os suenen que están en vuestro territorio, que están trabajando en este caso concreto del producto no turístico, pero bueno, aún así podéis tener en cuenta, obviamente, todos los productos que trabajamos desde Turismo y dentro de Turismo y Comunidad Valenciana, de aquellas empresas que sepáis que están trabajando muy bien en eso o que están iniciando un proceso de trabajar estos productos turísticos, pues que podéis hacer de prescriptores. Nos podéis pasar vuestro contacto de estas empresas o directamente a vosotros les pasáis nuestro contacto para que nos envíen un email, nos llamen o cualquier tipo de, se establezca esa relación para poder contarles más detalladamente qué es CREA Turisme y sobre todo los grandes beneficios que pueden obtener de forma gratuita, lo único que les pedimos es un poco de tiempo, pues eso sí que, formar parte de CREA Turisme, sobre todo el proceso de adhesión y creación de experiencias turísticas, luego algunas participaciones voluntarias, otras sí que son más o menos obligatorias a lo largo del año, pues bueno, son diferentes cosas que ofrecemos desde CREA Turisme que a ellos no les cuesta dinero, a los empresarios y que se pueden sentir muy beneficiados, sobre todo de cara a la promoción, tanto online como física, presente por nuestra parte en ferias, incluso ellos también algunas veces les invitamos a que organizamos cursos, etcétera. Eso ya digo, si os suena cualquier tipo de empresa que creáis o al final de esta sesión podemos dejar dos o tres minutos para que nos comentéis algo o si no directamente nos envíéis también algún email o los de antes por teléfono, nos comentáis, nosotros tomamos notas y podemos contactarles nosotros directamente a esa sesión. Hemos actualizado los datos de cara a la sesión pasada. Bueno, vuelvo a repetir que en 2018 inició CREA Turisme, de 2018 a 2022 fue la etapa de arranque, con cuatro años, pero que como es una apuesta bastante importante, pues ha llevado su tiempo, ahora estamos en la fase de consolidación, estos dos últimos años de cara a final de 2024, cumplirá este ciclo. Y bueno, actualmente con los datos actualizados de la sesión anterior que ya comentaba, tenemos 1.155 adheridos actualmente. En lo que nos respecta al Mediterráneo Natural y Rural, pues tenemos 79 empresas adheridas en la provincia de Castión, 144 en la de Valencia y 91 en la de Alicante. Ya comenté que en torno al 90% más del 90% de los adheridos a CREA Turisme son empresas y gran parte de ellas son pymes, pequeñas y medianas empresas, también tenemos otras grandes y también tenemos algunos recursos, recursos que pertenecen a entidades públicas, de acuerdo, entonces obviamente no serán empresas, pero generalmente gran parte de estos 1.155 adheridos son pequeños y medianos empresarios. Es una forma también de ayudar a, pues apuesta al tejido empresarial, dinamizarla y también intentar crear sinergias desde el arturismo. Y nada, ahora simplemente vamos a pasar a unas pequeñas ciencias de productos enoturísticos, como entendemos desde CREA Turisme, que es el enoturismo, y ver algunas especificaciones acerca de los públicos, acerca de los mercados y algunas cifras referentes a empresas que están actualmente adheridas. Y bueno, también una pequeña parte teórica, porque el producto enoturístico depende bastante de la producción agrícola, obviamente, y del entorno natural, y actualmente en la comunidad valenciana se cuenta con tres denominaciones de origen protegidas y una indicación geográfica protegida. En el caso de las DEOs, esta util requena, que coincide con que es una comarca, pero luego también tenemos la DEO de Valencia, que son diferentes territorios que la veremos dentro de la propia provincia de Valencia, y lo mismo con la de la Cala. Y en cambio tenemos una IGP, que es como un pequeño nivel inferior a la DEO, que por volumen de producción y extensión de hectáreas, pues no llega a ser DEO, pero bueno, manteniendo conversaciones con algunos productores recientemente, probablemente, o esperemos, dentro de poco, podría pasar a considerarse DEO, la de Castillo. Y, bueno, algunas peculiaridades o especificaciones acerca de los cuatro territorios que existen, de los cuatro espacios BIT y BINICOLAS protegidos. Para ir más allá, lo que se han creado han sido las rutas del BIT, que son entes gestores que tratan diferentes territorios y diferentes empresas para... El principal objetivo es promocionar estas rutas, dar visibilidad a los empresarios, y al fin y al cabo, pues es... Prácticamente trabajamos de la mano con ellos, porque lo que buscamos es que los empresarios se enriquezcan, que dinamiquen el territorio, tanto social como económicamente, y menos minerales. En el caso de la ruta del vino de Util-Requena, pues queremos destacar que cuenta con más de 32.000 hectáreas de viñedo, que a pesar de que solo la han formado en 10 municipios, pues bueno, ya veis la importancia de las hectáreas y todo el terreno, que sí que coincide en este caso, que es una comarca Util-Requena, que tiene 12 variedades tintas de uva y 14 blancas, pero que la gran importancia la toman las tintas, que representan el 95% del total de la producción. Dentro de esto, el 65% es la variedad boba, que es la más representativa del territorio. Se cuenta con en torno a 5.000 viticultores y con 111 bodegas tan solo en Util-Requena. Se ocurre que no todas estas forman parte de creaturismo, porque gracias a nuestro trabajo y también en la discusión del programa, pues se puede ir adheriendo más. Y bueno, en la siguiente diapositiva veremos concretamente cuántas bodegas tenemos adheridas. Referente a la Ruta del Vino de Valencia, pues lo que os comentaba antes, está dividido en territorios, no es una comarca concreta, sino 5 territorios distintos, en los que son el Alto Turia y Alto Turia-Valentino, el territorio de Moscatel, el de Clariano, el de Estérrez del Salforín y el de Valencia-Ciudad. Y de aquí las variedades tintas más representativas de toda la Ruta del Vino de Valencia son Merlot, Monastrell y Tintorera, y de las variedades blancas es Merseguera, Malvasía, Macabeo y Moscatel. En cuanto a la Ruta del Vino de Alacán, son tres comarcas. Dentro de algunas, no todos los municipios forman parte, son municipios que han solicitado adherirse a la Ruta del Vino concretamente de Alacán, pero sí que pertenecen a las comarcas del Vinalopó, de la Marina Alta y de la Marina de Valencia. Aquí están intentando recuperar el vino de porción, que tiene mucha importancia, sobre todo carácter histórico, pero en cuanto a producción de momento no está teniendo la relevancia que se querría, pero bueno, están haciendo bastantes esfuerzos para intentar recuperar este tipo, que fue muy importante, pero hace siglos incluso. Y las variedades más implantadas en la Ruta del Vino de Alacán es la Moscatel, Monastrel, Garnacha y Merseguera. Y en cuanto a la Ruta del Vino de Castellón, la única que es indicación geográfica, pues se cuenta con cuatro territorios, que son de sus seres, de sus seres, vilafames, que en este caso sí que son municipios concretos y alrededores, San Mateo que también es municipio, pero también tenemos ciertos municipios que están en las comarcas de la Alpalance y de la Alcónica. Las variedades más destacables serían, en este caso para la Ruta del Vino de Castellón, la Tempranillo, Macabeo, Merlot, Sirá, Cabernet, Poscatel y Garnacha. Así que os recomiendo que la única, o a la mejor forma de conocerla, sea directamente ir a Catas y que las presenten los propios espectros viticultores. Y bueno, también más datos relevantes, tan solo hablando de las, bueno, de las rutas del vino, de las tres primeras que coinciden con que son las denominaciones de origen, pues hemos resaltado estos datos de que en su totalidad de estas tres existen más de 275 bodegas con más de 72.500 hectáreas. O sea, creamos o no, siempre cuando pensamos sobre vino pensamos en la Rioja y en otros territorios españoles, pero de verdad nos tenemos que creer que en la comunidad valenciana también somos muy importantes. Y bueno, referente a cifras de CREATurisme, actualmente contamos con 107 adhesiones al producto de no turismo, de las cuales unas tienen más importancia, unos tipos de empresa y adedidos tienen más relevancia en cuanto a volumen que otros. Por ejemplo, agencias de viajes tenemos 15, agencias de viajes que obviamente comercializan producto no turístico, ya sea que, bueno, pues han paquetizado, por ejemplo, alojamientos que están adheridos al producto no turístico con guías, con cartas en bodegas, etc. Tenemos 22 alojamientos, 11 comercios que venden directamente productos y, bueno, en este caso, vinos locales de las comarcas o de toda la comunidad valenciana. 10 empresas de actividades que tienen bastante, bueno, bastante similar a los tres guías turísticos. Tres espacios visitables públicos contamos, dos eventos, también se pueden registrar eventos puntuales y una entidad colaboradora que es la Federación del No Turismo que hace también una labor muy importante a la hora de estructurar, sobre todo, las rutas del mundo también. Y, bueno, me he dejado para la última los 45 espacios visitables privados. En este caso, directamente, son bodegas, bodegas en las que vosotros podéis acudir y se os ofrecen desde la propia visita a, bueno, complementarlas con catas y demás. Algunos igual también tienen pequeña zona o compaginan la experiencia con restaurantes cercanos o que tienen ese tipo, por ejemplo, menú de gustación con, pues, maridado con los diferentes vinos de la zona. Aún así, nosotros somos bastante críticos y esperamos aumentar estas tijas, sobre todo, pues, bueno, diversificando más, intentando captar más comercios, alojamientos y guías, por ejemplo, y aún así, pues, seguir aumentando bodegas que tenemos constancia que hay todavía más en la comunidad valenciana, pues, tenemos que seguir haciéndose trabajo y por eso también, pues, le pedimos a vosotros que si conocéis alguna que ni le suele crear turismo si lo estáis pensando, pues, que nos paséis el contacto. Y, bueno, a ver, este producto en concreto obviamente tiene mucha, bueno, tiene vinculación directa con el agroturismo. De hecho, en un principio estaba todavía más vinculado a la hora de hablar de las líneas de producto de creaturismo, pero como existen 107 empresas y recursos, creímos que es un volumen bastante ya relevante como para que, bueno, pues, para que fuese un producto individual diversificado, bueno, en plena conexión con el agroturismo, pero diferente, a uno distinto, a uno propio, dentro de la línea de natural y rural. Esto también tiene mucha vinculación con el ecoturismo, más que nada porque los espacios vitivícolas están obviamente en el entorno natural, generalmente rural, y el cultural, porque muchas veces, si lo ponen todo en el siguiente punto, pues existen bodegas con siglos de historia, con restos de tinajas de época romana, por ejemplo, utensilios que se han utilizado y que se siguen utilizando para la producción vinícola durante décadas, con años de historia, por lo tanto, el poder etnográfico, cultural, histórico y arquitectónico, pues, obviamente, también tiene mucha relación con el ecoturismo y esto se palpa, sobre todo, pues, haciendo las visitas guiadas tanto a bodegas como mucho, es donde los expertos los pueden explicar todo a bodegas y se producirá ya los viajeros de una forma mucho más detallada e interesante. En cuanto al público enoturista, que es, bueno, hemos detectado que está llegando a la comunidad valenciana, pues, destacan las parejas sin hijos, es decir, pueden tener hijos, pero no suelen venir a las catas con ellos, por lo tanto, los dejan un poco aparcados por los familiares o amigos o quien sea y ya digo, pues, ya tengan hijos o no, suelen acudir, pues, de forma individual ellos, o también familias entre 3 y 6 adultos, grupos de amigos entre 4 y 10 adultos, pero también tenemos los wine lovers, que, bueno, gente de todo tipo de edad que, de verdad, está muy, muy interesada por el producto enoturístico, no simplemente una pareja, un grupo de amigos que ni por primera vez o por segunda vez a realizar una cata, sino gente que se dedica muchos fines de semana durante vacaciones a visitar bodegas, conocer museos, visitar territorios en los que la producción vitivinícola es bastante relevante y hemos dejado los dos últimos por, bueno, los hemos puesto así aparte, los hemos puesto los últimos porque tienen un poder desestacionalizador muy importante porque es gente tipo de público que puede también consumir este producto turístico entre semana, ¿de acuerdo? Como son los viajes de incentivos, empresas, ya sean para organizar el building, organizar algún tipo de actividad tanto al aire libre como en alguna bodega si tienen espacios para, pues bueno, presentaciones de proyectos, etcétera, que consideren y el público senior, es gente jubilada, generalmente, que tiene ese tiempo libre para ya no solo viajar fines de semana, incluso a veces lo evitan y viajar entre semana que es cuando igual la actividad está un poco más tranquila y pues bueno, en muchas ocasiones eso es lo que gusta. dentro de estos públicos siempre hay que tener en cuenta y las empresas y también los propios destinos tienen que hacer bastante hincapié y tener esfuerzos en conocer las motivaciones, sus gustos, sus exigencias, sus necesidades, por ejemplo, hay una, luego lo veremos, una experiencia turística que se desarrolla en la comunidad valenciana por parte de una o varias empresas que es en plan una cata de vinos en un barco, pues por ejemplo esto no es lo mismo que simplemente acudir a una bodega, o sea, algo un poco más exigente por así decir, pues contar con este producto es un punto muy importante para el territorio valenciano porque pues podemos llegar a más tipos de públicos pues un poco más exigentes o que buscan cosas mucho más innovadoras o distintas, diferentes. Y más especiales. En el periodo en el que se viaja, ya digo, como comentábamos, hay gente que generalmente lo hará entre fines de semana pero también hay que tener en cuenta y apostar mucho por la gente que lo pueda hacer entre semana para intentar diversificar y desestacionalizar las visitas a los diferentes espacios que puedan volver visitables. El poder adquisitivo y el gasto, esto es algo, una muchas premisas que se repiten en algunas ocasiones dentro de unas empresas, algunos empresarios que dicen que no me consumen porque mi producto es muy caro. Es una excusa que se ponen ellos mismos para, en el caso de que su producto no sea totalmente especial, no sea totalmente de calidad, no sea innovador. Si una empresa ofrece este tipo de experiencias innovadoras, distintas, de calidad, diferentes, prácticamente podrán ponerle el precio que quieran que de un público u otro y al final se lo van a consumir. Ya digo, si de verdad son innovadoras y de calidad, a pesar de tener un precio más elevado que otras experiencias similares o algo más distinto, aunque leves el precio, al final se van a acabar consumiendo. Por lo tanto, este tipo de público con mayor voluntad de gasto siempre hay que también teniendo en cuenta. Y luego, obviamente, nada tiene sentido si no se comunican las experiencias xenoturísticas, sobre todo con el objetivo que si, bueno, es un tipo de producto que no, es bastante diverso al ecoturismo. Por ejemplo, el ecoturismo tú puedes visitar espacios naturales y no consumir prácticamente nada. Te puedes volver a tu casa sin haber gastado ni un euro. En este caso, sí que está bastante vinculado a generar gasto. Por lo tanto, también es un producto muy importante porque ayuda a dinamizar el territorio, sobre todo económicamente y socialmente en la comunidad valenciana. Y, bueno, hemos querido destacar también la fórmula de viaje o del público propio porque en este caso sí que es algo más curioso porque, claro, el tema de acudir a ciertas casas pues te limita el acudir con tu vehículo propio porque si vas a probar cuatro o cinco copas de vino distintas pues, claro, esto sí que es un producto un poco más peculiar. Por lo tanto, aquí sí que hay que tener en cuenta, sobre todo, a escencias de viaje que pueden organizar transfers o simplemente os podemos poner un ejemplo que a mí me suena que existe en la provincia de Huesca, en la comarca del Somonjano también es una denominación de origen muy importante y hay que ocurrir. Ahí existe el autobús de las rutas del vino que lo que hace es recogerte en un punto de salida de la zona del Ocho Ponta, no sé si es concretamente en Barbastro y arranca y visitáis por dos o tres bodegas y es que claro, ahí te tienes que, bueno, te preocupar directamente del coche porque es el propio autobús el que te llevará a diferentes bodegas para venderla a casa. Por lo tanto, ya digo, repito que este tipo de producto en lo turístico, las empresas y algunos intereses de los destinos donde existen viñedos sí que tienen que pensar en esa alternativa para el consumo de este producto tan concreto y tan especial. En cuanto a los mercados, los mercados no turísticos, pues bueno, las cifras siempre están, bueno, son similares a, están rondando lo mismo que al resto de productos. En el caso del público nacional, nosotros los propios valencianos seguimos siendo los principales consumidores, seguidores del público madrileño, el catalán, el manchego y el murciano o con menos medida. Y en cuanto al internacional, los británicos, Reino Unido, los franceses, alemanes, neerlandeses, el público tanto nórdico como Estados Unidos también están llegando un poco en menor medida, pero muchos de vosotros, los que estéis aquí en esta sesión, sois, bueno, sois responsables de tu distinto de municipios, muchos de ellos porteros, que igual no tienen, no tienen esa relevancia vitivinícola, obviamente, porque son están más en zonas de interior generalmente, pero lo que sí que podéis ver directamente cuando estéis paseando por vuestros propios municipios, es gente en restaurantes de costa y no sé, no sabemos el porcentaje, pero muchos de ellos, sobre todo los extranjeros, ¿cuáles de ellos no tienen una botella de vino en las pesadillas que están comiendo mientras están cenando? Entonces, ya decimos, o sea, la relevancia, a pesar de que parece que el 35% no es tanto, 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 como que se esperaba que estuviese más equilibrado igual a 50 a 50, pero ya digo, bueno, así es un porcentaje muy elevado y que año tras año sigue aumentando. Sobre todo, gracias a la relevancia que tiene España y la presencia tanto en gastronomía como en este caso el enoturismo. Y bueno, aspectos que podemos, bueno, que debemos tener en cuenta referente a los mercados, los primeros dos puntos están relacionados, que es cuando existen periodos vacacionales o cuando existe esa voluntad de viajar, sobre todo, va a depender bastante en parte, si no hablamos de público señor o de intentivo, de team building, por ejemplo, el resto de públicos pues hay que tener en cuenta cuando tienen ese periodo de vacaciones y cuando tienen ese tiempo para viajar, por ejemplo, lo que tienen que hacer, bueno, tanto las turísticos como sobre todo las propias, los propios empresarios tienen que analizar cuando existen esos puentes importantes de los mercados de misal, por ejemplo, o si va a haber un puente de tres o cuatro días festivos de madrileños pues hay todas las empresas valencianas que tienen que estar al tanto porque obviamente sus reservas pueden aumentar y si están al tanto pues pueden intentar obtener más rentabilidad pues por ejemplo subiendo el precio si están viendo que su volumen de reservas va a aumentar en el corto plazo para durante ese periodo de tiempo cuando aquí es un fin de semana normal de los valencianos que igual viajaremos más o menos medida pero de repente están llegando un miller de madrileños a la comunidad valenciana entonces ya digo eso es muy importante tenerlo en cuenta y también lo mismo de cara a los mercados internacionales bueno las fórmulas de viaje lo mismo también es importante tener en cuenta que por ejemplo nosotros el propio público valenciano nos vamos a despejar generalmente nuestros propios vehículos el resto de mercados nacionales generalmente también pero por ejemplo estadounidense pues igual lleva dos o tres vuelos encima hasta que ha llegado a España luego ha alquilado un coche pues todo esto también tenemos que tenerlo pensado para como comentaba anteriormente el producto el auto turístico como es algo tan específico la especialidad de que como obviamente con el tema del alcohol de por medio pues que hay que tener en cuenta muy en cuenta lo del tema de transportes como preferir y bueno primer punto que me lo había saltado es que ya lo estaba comentando en la sesión que el propio mercado valenciano seguimos siendo los demás consumimos creo que gran parte también obviamente se ha analizado que a través de lo del bono viache y a través del COVID estamos tuvimos un tiempo obligados a viajar con nuestra propia comunidad de algas que nos gusta y nos sigue gustando continuar descubriendo y bueno pues para ir concretando y finalizando simplemente unos pequeños ejemplos para que veáis la potencialidad que existe ahora mismo y lo que se lo están currando muchas empresas valencianas que están adheridas al turismo y que están trabajando en experiencias turísticas en lo que nosotros les estamos alentando a no querer en trabajar que ya no solo se queden con adhesión al turismo sino en crear estas experiencias turísticas porque como podéis ver son bastante chulas por ejemplo lo que os comentaba antes un paseo en barco por el Mediterráneo con una degustación de vinos para ver el atardecer por ejemplo visita a bodegas con siglos de historia con poseo de cata de vinos pintos o blancos rosados y cabas paseo por el casco histórico de Valencia o de Requena con cata de vinos valencianos la experiencia no turística en la cual se conviene el alojamiento rodeado de viñedos por ejemplo alrededor una de las pedanías de Requena que además también incluya comidas y cenas maridadas con los propios vinos o avistamiento de aves con posterior cata por ejemplo o con más parte de la propia vendimia visita durante el periodo de recogida de la vid el proceso de elaboración y producción hasta una posterior cata ya digo todo esto son ejemplos muy interesantes con muchísimo potencial que tanto público nacional como internacional lo están consumiendo y que obviamente cuanto más volumen de este tipo de experiencias más distintivas contemos pues mejor podemos posicionar a la comunidad valenciana de cara al mercado nacional y al mercado internacional de acuerdo así que nada esto es simplemente esta pequeña introducción esta pequeña píldora formativa sobre cómo vemos el producto de lo turístico en la comunidad valenciana e informaros que si queréis obtener un poco más de información hemos finalizado recientemente los manuales de producto de teaturisme concretamente bueno tenemos los muertos del área natural y rural totalmente disponible a vosotros simplemente nos podéis enviar un correo solicitándolo en la sesión anterior si que hubo alguna turístico que nos lo solicitaste y nos pasamos o estaba en proceso y luego lo enviamos ahora mismo ya tenemos disponible los cuatro el de eco el de eno el de agro y el de building pues si estéis interesados o interesadas ya digo y os lo pasamos es un poco de ampliación un poco más detallada también hay ejemplos de agencias de viajes que comercializan cada tipo de producto y nada ahora podemos dejar unos minutitos uno o dos minutos si queréis comentar algún tipo de empresa o nos queréis poner algún ejemplo de vuestro territorio de empresas que estén trabajando bastante bien y que estén adheridas o no a creaturisme si no están adheridas o no lo sabéis nosotros igualmente tomamos nota y hoy mismo nos ponemos a buscar información sobre ellos pues para intentar contactarles para vosotros para presentarles a un poco rápidamente lo que es el turismo así que nada ya digo dejamos un minuto si alguien quiere comentar alguna cosa gracias voy a hacer yo la primera pregunta y luego ya seguimos sigue existe por ejemplo en la provincia de Alicante que es lo que conozco por ejemplo lo que es la ruta del vino de Alicante que está constituyendo la organización de origen ¿qué tipo de relación tenéis con ellos? te lo digo porque por ejemplo a través de la asociación esta de carácter privado público y demás por ejemplo también han realizado actividades dirigidas a las oficinas de la red Turcinfo singularmente en la provincia de Alicante donde fue el año pasado por ejemplo hicimos recorridos para conocer esa ruta seleccionaron diversas bodegas las eligió la ruta del vino no nosotros y estuvimos hicimos dos rutas la zona del Vinalopó y la zona de la marina alta marina baja la verdad es que también con notable éxito de participación ¿qué relación tenéis con ellos? y si en Criaturisme que sí que hacéis diferentes actividades debéis pensar realizar algún tipo de actividad dirigida singularmente a las oficinas de la Turcinfo ocurre en la zona de Valencia por ejemplo Valencia sí que estuvimos hace unos años bastantes en Requiena hicimos la jornada de la Red Turcinfo donde una de las estrellas fue lógicamente el producto no turístico fuimos a bodegas etcétera e incluso en el caso de Castellón no es exactamente lo mismo pero ya se aproxima y puede ser también de interés para conocer de otra forma esas zonas turísticas esas son dos preguntas son largas pero la respuesta no sé si puedo contestarte yo pero el tema con las rutas del vino lo que pasa es que funcionan con una subvención directa de Turismo Comunidad Valenciana a la muerte entonces son ellos los que tienen que dentro de sus planes de acción contemplar acciones con vosotros al final nosotros desde Criaturisme damos promoción al programa Criaturisme y a la totalidad de empresas que forman parte de Criaturisme pero no podemos por ejemplo nosotros desde Criaturismo organizamos fan trips para promocionar la Comunidad Valenciana y contamos con diferentes periodistas influencers y demás pero nosotros no podemos ofreceros ese tipo de formación o ese tipo de visitas porque al final son las propias rutas del vino las que deben de hacer las que les corresponde esa función no obstante nosotros todos los años nos reunimos con ellos antes de que empiece el año para conocer sus planes estratégicos y cuál es su dirección y lo tendremos en cuenta y sin duda después lo comentaremos porque si vosotros estáis interesados seguramente para ellos también sea bastante provechoso ya digo nosotros tomamos nota y lo podemos comentar de cara al plan de acción si existe posibilidad de añadir acciones de cara por ejemplo al año que viene pues si sin duda lo comentaremos porque si lo que es bastante interesante y lo que son actividades sencillas en cualquier caso y sobre todo porque en el caso de Alicante la ruta del vino de Alicante sí que está motivado también porque tienen esa línea pero realmente el coste económico que asume la ruta luego sería el coste de la probar la cata de vino ese tipo de queso o jamón que acompaña porque nosotros también ponemos de nuestra parte incluso los recorridos en la zona pues aquí hay que hacer pues ponemos un transporte para que se puedan acudir los diferentes vecinos etcétera y es más que nada pues para repartir la estructura y lo conocer es decir ya te digo fue muy interesante hemos hecho varias ocasiones pero en este caso fue muy interesante cubrimos dos zonas geográficas amplias en el caso de Reguena Util es fácil porque la comarca es muy concreta no tiene que irte muy lejos el de Valencia también es más disperso no lo sé es una sugerencia para poder trabajar sí pues ya te digo tomamos nota y lo planteamos a ver si existe posibilidad de hacer esos pequeños bueno viajes de familia de familiarización pero de cara a las turísticas ¿de acuerdo? y lo que preguntaba lo que comentabas también la relación que tenemos con ellos es simplemente de colaboración ellos forman parte o sea forman parte pero de forma especial por así decir porque no son empresas es como que representan un conjunto entonces sí que forman parte de Creaturisme pero de una forma un poco más especial no son empresas como tal y obviamente por ejemplo en la elaboración de los manuales de producto hemos contado con ellos vamos a incluso también estamos preparando unos mapas en el que aparecen diferentes ubicaciones de municipios con los que existen empresas adheridas a Creaturisme y obviamente los hemos elaborado junto a ellos pues poniéndoles a ello el tema de las uvas para que son las más destacables pues se lo hemos preguntado a ellos porque al fin y al cabo nosotros nos estamos especializando unos productos pero los que de verdad saben el día a día son los propios empresarios y en este caso también los gentes de las rutas del viento así que ya digo total vinculación con ellos claro que estamos en contacto cada vez que vamos a elaborar algo vinculado en el turismo les preguntamos a ellos y sí ya digo la conexión es bastante alto Muy bien perfecto Si tenemos algunas preguntas más aprovechemos que tenemos a los expertos aquí sé que hay gente más en la red que conoce muy bien el mundo del vino concreto y también su dimensión turística y entonces pues si alguien quiere comentar aportar algo es el momento y si no ya tenemos que dejarlo para otra cosa Nosotros también nosotros os recomendamos que si bueno entendemos que siempre estáis ocupados y que muchos de vosotros ya participáis pero en la muestra de turismo es una buena oportunidad para conocer a diferentes empresarios de diferentes zonas y también se pueden realizar catas y son hay catas técnicas hay catas macedonistas y si os interesa y podemos tenerlo en cuenta y haceros llegar la programación para que una vez llegada la muestra pues podáis hacer alguna cata o conocer a nuestro propio producto Perfecto Genial ¿Hay alguna? ¿Tenemos alguna pregunta? Si no procederíamos a dejar cerrar un poco la sesión sin trasladar que en principio más adelante pasaremos un poco la presentación que nos han hecho Pau y Samuel y también en su caso la grabación que se está realizando en estos momentos En cuanto finalice nosotros la enviamos a Sartobrentani y él se encarga dentro de Y ya luego lo repartimos Ofrecen un enlace para que se distribuya para quien la pueda de Y luego los datos que tenemos aquí de contacto con diferentes productos y seguramente el caso que nos ocupa es pues la fechita más para que no los perdamos Exacto Ya digo recalcar mucho que nos paséis contactos de algunas empresas que creáis que no están en gratuismo y que de verdad pueden trabajar muy bien los diferentes productos que no volvéis en contactarnos y nosotros hacemos ese trabajo de investigación de llamarles a ellos directamente y de presentarles el programa Y luego a ver si conseguimos hacer si tenemos tres patas en la Comunidad Valenciana las tres provincias pues desarrollar actividades más o menos gemelas en cada una de ellas que hemos hecho aquí en eso alguna cosita que podamos hacer en la provincia de Valencia y también en la de Castellón aunque no tienen una denominación de origen pues bueno están trabajando ya en esa materia Por supuesto Bueno pues si no os parece bien ni ninguna pregunta pues damos por concluida la sesión Muchas gracias a todos por participar y singularmente a a Pao y a Samuel y si anunciaros que ahora ya paramos de hacer actividades de esta naturaleza hasta después del verano creo que es a finales de septiembre cuando regresaremos y ya publicaremos oportunamente Muchas gracias a todos Genial Gracias a todos por atención Gracias Hasta luego